shalom aleján shalom aleján mencionan para punto bresles jesús mintió jesús mintió una buena pregunta el nuevo testamento mintió creo que es una pregunta excelente este vídeo te ha dirigido a aquellos que están buscando verdad con verdad aquellos que anhelan al eterno y le piden la verdad a donde me lleve esos son los valientes la verdad donde me lleve usted alguna vez han dicho eso creo que es muy importante yo lo hice yo lo he hecho importante está viendo que el internet existe una serie que se llama el judaísmo de yeshúa por una excepción católica que se llama esther y cammina una versión católica que buscamos robarse a mis hermanitos les digo punto bresles no existe para hablar mal de jesús no existe para hablar mal de jesús en absoluto lo que sí para que existe punto bresles es traer a mis hermanos de regreso a la senda antigua y hay hermanos míos que han sido raptados por movimientos católicos movimientos evangélicos nazaratín mesiánicos y lo estoy buscando lo estoy buscando lo estoy buscando así que es el punto de punto bresles regresar a la gente a la senda antigua darles corazón de carne es el punto de pasarles bresles así que ese es el punto la pregunta de este vídeo es eso mintió el nuevo testamento mintió creo que una pregunta fantástica como 10 es importante buscar la verdad al precio que llega dice jesús mateo 1 16 dice les digo la verdad hay algunos que están aquí enfrente de mí que no van a probar la muerte antes que el hijo del hombre regrese 2000 años después todo está muerto todo está muerto eso mintió el nuevo testamento mintió pues es la mentira es uno de los pecados negativos en los 10 mandamientos un pecado grande mentira el testimonio de jesús es bastante bastante contradictorio dije que resucitó le digo yo no creo en eso pero dije que resucitó le dice maria magdalena no me toques le dice a tomás tócame cuál es tu punto toque no te toquen cuál es lo que tú quieres eso es lo que el hijo maria magdalena no me toques que no ha subido el padre en la otra cuento le dice tócame para que tú creas cuál es tu cosa o que te toquen no toquen es importante estar es consistencia ser verdadero ser confiable uno puede tener confianza en el que dice la verdad no el que dice mentiras no el que dice mentiras le dice jesús a la gente miren mateo mateo 1 ese es juan el bautista él es el elías él viene en el espíritu de elías rápidamente esa idea del espíritu de elías es una mentira del diablo elías viene o no viene pero no viene en espíritu eso eso lo inventó eso igual eso dice ese juan el bautista viene en el espíritu de elías bonito bonito le preguntan a juan en el libro de juan y le dicen tú eres elías y él dice que no juan el bautista cuando le preguntaron le preguntaron si él era elías él dijo que no pregunta rápida a quién le va a creer las palabras de jesús clamando que juan el bautista es el elías o el testimonio de juan el bautista que dice yo no lo soy a quién le va a creer me entienden el punto vamos a estar explorando este día a quién le debemos creer el punto de este vídeo es buscar verdad no ser romántico con mentiras regresar a la senda antigua abortar mentiras el que miente es el hijo del diablo así le dicen no la mentira no está con dios así que vamos a estar explorando eso hermanos los quiero invitar a suscribirse al canal hacerle me gusta el vídeo comparte el vídeo a todos sus hermanos que necesitan saber la verdad es importante estamos siendo congregaciones en cada país de latinoamérica quiero que se suscriban al canal que se suscriban a los grupos de whatsapp de su país para poder avanzar este trabajo y poder tener congregaciones activas en cada país es muy importante es revolucionario también hermanos tenemos clases de hebreo en este canal en youtube donde pueden ir a la sección que se llama playlist y aprender hebreo bíblico ya tenemos clases comenzadas pueden comenzar del comienzo están listadas también tenemos clases de la biblia donde aprendemos los textos del hebreo al castellano en vivo todas las noches a las ocho y la noche de toronto con excepción de los viernes en la noche que es shabbat y los festivales donde tú puedes entrar al estudio bíblico en vivo y hacer preguntas al tópico pero también tenemos clases archivadas hoy vamos a estudiar el libro de josé creo que es capítulo 11 y mañana estudiamos el libro de exos capítulo 18 todos están invitados y suscríbanse al canal cuéntenle a su hermano avancemos el trabajo construyamos congregaciones de fe en todo el mundo es posible es realidad eso es lo que el eterno quiere así que suscríbanse al canal clic 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 ok la pregunta jesús mintió lo vuelvo a repetir mi intención no es hablar mal de jesús no me interesa en verdad yo estudio el nuevo testamento en hebreo hay dos libros dos traducciones del libro mateo en hebreo esas vienen del griego para que sepan no son tan confiables obviamente también hay dos traducciones dos versiones de arameo que la he estudiado una que no es tan confiable otra que es un poquito más confiable pero en verdad no sé qué tan confiable porque hay cosas que hace el arameo para con para 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 confirmar la doctrina cristiana en vez de seguir el texto hebreo me entiende un deshonestidad bastante grande en el libro de isaías 7 14 dice que la muchacha joven va a conseguir va a salir embarazada pero el libro de mateo no dice muchacha joven como dice el texto hebreo pusieron la palabra virgen en el texto arameo del nuevo testamento obviamente no siguiendo lo que dice el texto hebreo me entiende una deshonestidad bastante grande bastante grave pienso yo obviamente existen una multitud de textos en griego pero sé que se estima son cuatrocientos mil errores y variaciones por eso la n y b difiere de las otras traducciones cristianas porque la n y b n y b no le importó el entendimiento tradicional ellos quisieron seguir un poquito más de lo que podían entender y escogieron textos diferentes por eso un poquito diferente no es enormemente diferente pero tiene su diferencia un buen ejemplo pero existen cuatrocientas mil variaciones y errores así que los traductores escogen el texto que le gusta es el básicamente cuál es el texto verdadero sólo dios sabe porque nadie lo sabe además de dios nadie más lo sabe confianza de traducción no sé cómo el texto hebreo existe un texto hebreo uno de la biblia hebrea traducción existen varias obviamente porque son traducciones pero el texto original que toda sinagoga todo judío tiene es el mismo en china en argentina en israel el mismo es diferente un poquito diferente de confiable ok y acordémonos que los diez mandamientos el pecado de mentir es un pecado bien grave regreso al punto de su dice juan el bautista es el elías que iba a venir la idea que que elías iba a venir en espíritu no existe en la biblia jesús se lo inventó y cuando le preguntaron al bautista él dijo que no cuando le cuando uno lee cuando uno lee los escritos de paulo o lee las cuatro los cuatro primeros libros de del nuevo testamento paulo contradice bastante lo que dicen los primeros cuatro libros y los primeros cuatro libros contradicen lo que paulo habla verdad o mentira verdad o mentira quiero que me escriban yo no estoy inventando no estoy buscando cómo inventar no me importa no me importa ah hay varias situaciones que encuentro bastante disturbantes sobre jesús jesús clama ser mesías jesús clama ser mesías lo clamó en capar nejún capar nejún como se llame pero si no lee el libro mateo capítulo 1 vemos que su mamá casada con josé salió preñada de otro su mamá casada con josé salió preñada de otro eso hacia jesús producto de pecado número uno en la biblia sólo el papá da tribu así que jesús no tiene tribu porque el esposo de maría no es el papá de jesús y la adopción en la biblia no te da tribu la adopción en la biblia no te da tribu así que esa idea hay que descartarla así que jesús clamándose mesías no tiene no tiene sustento si me entienden jesús también se clama hay veces dios él dice en juan 10 el ladrón viene el ladrón sólo viene a robar y matar yo vengo para que tengan vida y tengan vida abundante pero el libro es ahí el capítulo 45 nos dice que el eterno el que da vida el eterno el único dios que da vida y no hay otro no existe la idea de la trinidad triunidad yo no comparte su gloria con nadie no lee el libro de de apocalipsis y vemos que dios comparte su gloria con el producto adulterio de maría di que pero isaias 45 verso 5 te dice no hay otro dios lo decimos todos los días y demás y se la gente lo que no se meja se llama y se la escucha y la gente nuestro dios y mes uno no hay trinidad pero lo dice igual en mateo 28 dice vayan a predicar en el nombre del padre del hijo del espíritu santo en verdad a shem es uno no hay trinidad hay tantas cosas y yo sé que mucho mucho mesiánico me dice eso fue añadido por roma entonces cuál es el original cómo tú puedes confiar cómo tú puedes confiar en estos textos masterizados hermano estoy llamando a buscar verdad estoy buscando los que regresen a la senda antigua que se unan a nosotros en el proyecto que tenemos congregación en cada país nada que ver con la tría fe en el creador solo en el creador solo es importante unirse podemos hacerlo muy importante vamos a estar terminando lo estoy llamando a regresar a la senda antigua hermano cuáles otros pasajes ustedes conocen el cual jesús mentió pasaje favorito mío es jesús le dice al ladrón que estaba muriendo al lado de él hoy va a estar conmigo en el paraíso leemos en otro lado que cuando eso murió terminó en el infierno rescatando almas yo no sé haciendo que no sé de dónde rayos salió eso días después cuando dice que rosa cita maría magdalena le quiere agarrarlo él dice no me tocas que no he subido al padre no me toques que no subió al padre la pregunta es tú no le dijiste jesús al ladrón que hoy mismo va a estar en el paraíso tres días más tarde no ha llegado mentistes tantas cosas hermanito hay que estar buscando verdad que cuál es su mentira favorita el nuevo testamento cuéntenme otra mentira busquemos la verdad juntos desmanucemos la mentira para que la gente se despierte que abandone idolatría que regresen a la gente se despierte que salió malo a la gente que todo